Estados Unidos o México, todo parece indicar que el debut de Guillermo Ochoa será ante Tigres el actual campeón de la Liga MX y el último gran archirrival de las Águilas debido a que estos equipos se enfrentarán dos veces en esta semana en la Leeds Cup y en la Liga MX El portero mexicano que tendrá su segundo aire con los de Cuapa y que no pudo estrenarse ante Morelia en el Azteca tiene una historia muy especial con los felinos a los cuales ha enfrentado en 16 ocasiones con un saldo de 5 victorias, 6 empates y 5 derrotas el tapateo busca revancha contra los universitarios ya sea este martes o el sábado su primer frente a frente contra los Nicolaitas fue en el clausura 2004 cuando América puso como titular al joven cancerbero en la jornada 15 en el estadio universitario un 19 de abril el resultado fue una derrota por 2 a 1 el melenudo guardabaya se redimió el 6 de septiembre de 2004 cuando en el mismo escenario se impusieron las Águilas por la mínima diferencia su único antecedente contra Tigres en suelo estadounidense de forma oficial fue en el estadio Toyota de Frisco, Texas el pasado 6 de enero de 2009 en el extinto Interliga donde los capitalinos ganaron por 3 a 1 ahora se volverán a ver las caras en suelo texano solo que en Houston donde estará en juego la final de la Leeds Cup venganza de la eliminación que le propinó la autónoma de Nuevo León en los cuartos de final de la apertura 2005 no lo olvides hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte suscríbete aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!